Son hijos de un Dios menor que no llena su barriga Que le muestran en su infancia la crueldad de la vida Les hace ver las guerras de los hombres y el odio en las ideas Son los niños de la guerra creciendo en las trincheras Hijos de un Dios menor de hielo y salvación Padres que contra su voluntad se levantan en almas Cuando los golpes del tirano les aplastan No hay otra mejilla que poner mi cabeza cortada No habrá paz sin respuesta del pueblo al mar Hijos de un Dios menor de hielo y salvación ¿Dónde estaba mi Dios cuando nos fusilaban? Mientras mi casa mía entre recuerdos y llamas Entre el miedo y el odio afajaré mi venganza Los hijos de un Dios menor que no se preocupa de su causa ¡Hijos de un Dios menor! ¡Hijos de un Dios menor de hielo y salvación!